Responsable Sustentabilidad Triple Impacto de Pharmacity, que nos está contando de la obtención del sello verde por parte del gobierno de la ciudad en tres sucursales de la capital federal. ¿Cómo llegan a capacitar a los responsables de cada sucursal? ¿Cómo empieza la compañía a entender que la gestión de residuos, además de dejar el tema de salud, que es primordial para ustedes, lo ambiental empieza a jugar primordialmente en la gestión del día a día para después obtener este sello verde? Bueno, arranco por el principio, que es el propósito que tenemos. Nuestro propósito dice, creamos experiencias y oportunidades de bienestar para mejorar la calidad y para mejorar la vida. Y en ese sentido, Pharmacity nació con una clara vocación social y todo lo que es el impacto ambiental de nuestras operaciones es algo que empezamos a mirar muy de cerca. Por eso, por ejemplo, medimos la huella de carbono en el 2022 para saber exactamente cuál es nuestro impacto ambiental, en dónde se encuentra, qué acciones de mitigación podemos llevar adelante para que ese impacto ambiental que generamos veamos que viene disminuyendo. Y en ese sentido, la gestión en residuos nos pareció como algo con lo cual podíamos empezar a trabajar. Y con el gobierno de la ciudad, con la subsecretaría de ambiente, venimos ya articulando y surgió esta iniciativa, que es adherir a la red de economía circular, que como te comentaba, es un espacio colaborativo donde hay otras empresas, organizaciones de la sociedad civil y adhiriendo a esta red, es que se desprende esta iniciativa que es la obtención del sello verde, que como toda iniciativa tiene sus etapas. La primera etapa obviamente fue una entrevista con los funcionarios del gobierno de la ciudad, para entender bien en dónde estábamos nosotros parados con respecto a la gestión de los residuos. El punto de base, dónde estamos parados, qué podemos hacer con los residuos que se genera dentro de una farmacia. Exactamente. Y a partir de ahí iniciaron un plan de acción. Es decir, hicieron una auditoría exhaustiva de cómo gestionamos los residuos en estos tres locales y qué acciones de mejora podemos implementar a partir de eso, de este autodiagnóstico. ¿Y de ahí surge tener un responsable por cada sucursal? Exactamente. Cada farmacia tiene un embajador verde, así se llama, embajador verde, que reciben una capacitación particular. Igual todos los colaboradores de la farmacia reciben una capacitación, pero los embajadores verdes son como los responsables, quienes velan y cuidan que la gestión apropiada de residuos se lleve adelante. El jefe o el gerente de medio ambiente dentro de la sucursal. Exacto. Como el líder que tiene que garantizar o cuidar que esa gestión apropiada de los residuos se lleve adelante. Así que bueno, iniciamos este plan de capacitaciones. Después el gobierno de la ciudad hizo su propia auditoría, fueron a las farmacias, relevaron, sugirieron mejoras. Farmacity trabajó en esas mejoras y así es que recibimos la distinción. ¿Cuánto tiempo lleva de tomar la decisión la compañía de querer obtener ese sello verde hasta la obtención del sello verde por parte de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto tiempo a Prox le llevó? No, la verdad es que poco tiempo. Un par de meses, te diría, desde que empezamos a articular con el gobierno y surgió la iniciativa hasta que finalmente nos entregaron las placas que fue la semana pasada. Te diría que aproximadamente fueron dos meses como mucho. Fue rápido. Esto es bueno tener este número, este dato, porque también hay que hacerle entender a la gente, al ciudadano de Buenos Aires, que una certificación, un sello verde es un camino que uno inicia y que se puede obtener o se puede empezar a transitar de una manera fácil. ¿Por qué? Porque uno se acerca al gobierno de la ciudad, entiende cómo es el manejo de los residuos y empieza a gestionar de acuerdo a lo que ellos piden o los parámetros que la ciudad necesita. Pero después es un camino que no tiene marcha atrás, es unida. Y te digo más, no es que recibimos el sello verde y se termine la historia. Hay que renovarlo, hay que revalidarlo, porque el público se renueva, como dicen, y obviamente hay que seguir capacitando a los colaboradores. ¿Cuántas sucursales tienen en la ciudad de Buenos Aires, aprox? Más de 340 puntos de... Ah, en Ciudad de Buenos Aires, cerca de 200, entre 250 y 300. ¿Y en su totalidad? Y en su totalidad, más de 340. Es decir, que dentro de la compañía es un desafío que es escalable. Es un desafío que es escalable, por eso la idea es, de aquí a fin de año, poder certificar 10 farmacitismas con la intención de que esto lo vayamos replicando a toda nuestra red, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito... Donde se obtiene este sello, donde se puede gestionar. Exactamente. Después, obviamente, las provincias pueden llegar a tener su correlativo a distinción verde, que pueden otorgar ciertos municipios. Eso también lo estamos estudiando. Lo que de acá se desprende es que hay un fuerte compromiso de la compañía, como decía en el inicio, del tema de salud, seguir sosteniéndolo. Absolutamente. Un compromiso ambiental que va a escalar con estos embajadores. Absolutamente. Que son los que van a capacitar al resto. Y vos tenés objetivo 10 antes de fin de año. Antes de fin de año, 10 más. Y no me quiero olvidar tampoco de contarte que la semana que viene ya lanzamos la nueva medición de huella de carbono, que a diferencia de la primera que medimos allá por el año 2022, este año vamos a medir la huella de nuestras cuatro propuestas de valor. Nosotros somos un ecosistema de negocios que está integrado por cuatro propuestas de valor. Una es Pharmacity, Simplicity, Get the Look y The Food Market. Todas, digamos, orientadas al bienestar y a la sostenibilidad. Es decir, que van a hacer la medición de una huella integral del grupo. En realidad, cuatro distintas. ¿A cuatro distintas? Cuatro distintas. Justamente para entender en dónde le aprieta el zapato a cada una. A diferencia de la primera, que fue a nivel ecosistema. Bueno, este año vamos a medir las cuatro huellas por separado para entender bien cuál es la oportunidad, poder identificar las oportunidades de reducción de huella en objetivos o que ya estén en curso o que puedan aparecer en un futuro. Esto me demuestra que dentro de la compañía, como decía, el tema bienestar lo siguen sosteniendo, pero están como poniendo la lupa en la política ambiental. Lo veo con residuos que van a seguir creciendo, lo veo con la huella. ¿Hacia dónde apunta el objetivo o esa mirada de la compañía para decir 20-30 somos una compañía sustentable de esta manera? No tenemos una declaración hoy en lo formal de, porque lo hemos escuchado muchas veces quizás de otras empresas, de objetivo de carbono neutralidad para 20-30, para 20-50. En Farmaciti eso todavía no lo tenemos. Quizás porque nos parece más rico el camino que estamos transitando a partir del nuevo propósito organizacional, acompañado también por un proceso de transformación que venimos transitando hace varios años, donde empezamos a dar ese salto de paradigma, donde quizás el paradigma anterior nos decía que había que maximizar los resultados económicos, donde había un área de sostenibilidad, desde la cual se pensaba cómo y de qué manera se le devolvía a la comunidad, donde la organización opera a través de una donación, un programa benéfico, etc. Acompañaba. Acompañaba, digamos, brindamos empleo, por supuesto, generamos desarrollo. Bueno, ahora el nuevo paradigma nos dice que lo hacemos, pero desde el corazón del negocio, desde lo que sabemos hacer desde el corazón del negocio. Exactamente, es vital para la transformación. Entonces hoy en nuestro ecosistema de negocios, como te comentaba, hay una persona, un referente de impacto que vela, que cuida el propósito y vela que los proyectos, los programas, las acciones, las decisiones estén atravesadas por la sostenibilidad, ¿no? Así estamos trabajando hoy. Y nos parece que ese debería ser el camino, ¿no? Desde lo que sabemos hacer desde el negocio. Entendemos que eso genera mayor compromiso, por supuesto, de los colaboradores y mayor genuinidad, ¿no? Así que... Se ve que los colaboradores están comprometidos. Nosotros, esto que vos decías, tal vez no tenemos ese título a 20-30, pero los colaboradores sabemos hacia dónde van. Y me parece que ese hacia dónde van es en ser la cadena de farmacias más sustentables dentro de la red. Bueno, a eso apuntamos, ¿no? Como decías, el trabajo con los colaboradores es fundamental porque entendemos que son los embajadores del propósito, ¿no? Teniendo, y yo me incluyo, por supuesto, colaboradores capacitados, sensibilizados, ¿cómo podemos generar impacto? Me parece que arranca por ahí. Es entender el impacto que podemos generar primero hacia adentro y en el negocio para que eso después también generar impacto hacia la afuera cuidando la coherencia, ¿no? También es muy importante eso. Justamente hablás de coherencia y hablás del compromiso de los colaboradores. Me parece que esto, para ir cerrando también, se cierra desde la cabeza hacia el último colaborador de la compañía. Entienden de esta transformación y entienden de este compromiso, ¿no? Absolutamente. A ver, obviamente, es un recorrido que venimos transitando, del cual también aprendemos al mismo tiempo. Somos más de 8.000 colaboradores, estamos presentes en 15 provincias, Ciudad de Buenos Aires, lleva un tiempo, ¿no? No, no, seguro. De la noche a la mañana no se hace. De la noche a la mañana y, como te decía, también venimos transitando un proceso de transformación organizacional que acompaña todo este proceso. La verdad es que no es fácil, venimos transitando este camino, estamos contentos con lo que venimos logrando, pero, bueno, nos queda todavía también un camino por recorrer, pero sí con mucho foco en esto, ¿no? En cómo podemos transformar esta mirada de los colaboradores hacia el triple impacto. Entienden de triple impacto, es una manera distinta de crear, de pensar, es un cambio cultural, es un cambio de mindset de todos los que formamos parte de la organización. Y es un cambio de paradigma, ¿no? Como te comentaba antes. Entonces, nada, saltar de paradigma es todo un desafío. Ese desafío se ve que está acompañado por la alta dirección, por los mandos medios y por todos los colaboradores de la compañía. Lucila, muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a vos, Pablo. Y era Lucila Palacio Hardi que nos mostraba cómo esta transformación que Pharmacity definió dentro de la compañía hoy está avalada por este sello verde del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.